En primer lugar, lo definiría como exitoso a estas primeras jornadas. Ha tenido una repercusión no solamente a nivel interno de la universidad, sino externo. Muchas organizaciones estuvieron participando y la verdad que es una de las funciones de la universidad que desde mi punto de vista de la más importante, porque es mostrar que la universidad en realidad no solamente genera conocimiento, sino que ese conocimiento lo transfiere al medio a través de los diversos instrumentos y de las diversas actividades que realiza. En segundo lugar, diría que también ha tenido la particularidad de estas jornadas de poder vincular la investigación con la extensión. O sea, tratando de que si lo que se investiga, que es para generar conocimiento, finalmente ese conocimiento, en vez de solamente publicarlo en revistas, pueda ser utilizado para solucionar un problema del medio, bueno, estaríamos cerrando el círculo de lo que una universidad debería hacer, además de formar estudiantes. La importancia de poder sistematizar todo lo que se está haciendo desde la extensión, con la posibilidad de ver en estas jornadas los distintos trabajos de las facultades. Claro, la intención de llamar las primeras jornadas tiene que ver con eso, ¿no? En realidad, esto de poder sistematizar, de poder decir, bueno, a partir de ahora, todo lo que hacíamos anteriormente, que lo mostrábamos individualmente, por facultades, por claustros, hoy por hoy, lo sistematizamos como universidad, lo generamos en unas jornadas y además nos comprometemos a que eso tenga una cuantidad en el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que, desde ese punto de vista, el impacto va a ser mucho mayor, sobre todo en lo que es ahorro de recursos, en lo que es la posibilidad de complementarnos entre las distintas actividades, la multidisciplinaridad que se logra con esto y, de alguna manera, el beneficio es de la comunidad, ¿no? Por último, secretario, además del compromiso de dar continuidad a estas jornadas, ¿qué otros desafíos surgieron de este encuentro? Mira, hay una cuestión muy interesante que a nosotros nos parece que es la curricularización de la extensión universitaria. Hoy por hoy, muchos de nuestros estudiantes están haciendo actividades extracurriculares de extensión y la verdad que estamos discutiendo en algunos ámbitos si eso debería limitarse o no, porque entendemos que si eso tiene trascendencia, lo más probable es que ralentice la recibida de un estudiante. Pero, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Que esas actividades de extensión en realidad formen parte de la currícula y entonces sean reconocidas como una formación integral del estudiante que haría que no se ralenticen en sus actividades académicas.